Vamos a cantarnos una bohemia, traigo ese amargo licor. ¿Qué le parece? Un pinche para la mano y un pinche para la mano. ¡Ahora! 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 ¡Muchas, vali! ¡Ahora pues! ¡Vamos a rifármela! ¡Vámonos, rezo! ¡Clavanos en los truco! ¡Como tú clavaste a mi corazón! ¡Esos tragos que vengo yo! ¡Son puras tristezas y son mis olor! ¡Eso! ¡Ese es la Copomarca! ¡Abelita! Te fuiste, no sé por qué, yo sé que te quería y sé que me adoraba, por si acá quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Desde la luz de la luz, desde la luz, que no te hace olvidar, me siento por un comarte hasta que pongo a llorar. Y arriba mi gente, puro en adelante, ¡ay, qué bonito! ¡Arriba los fiquetes del arte! ¡Pumpe amado! ¡Pumpe amado! Te viste, no se puede creer Yo sé que me querías, y sé que no me amabas Pero por fin, ¿quieres regresar? Te voy a esperar, te voy a esperar ¡Vamos, cantamos todos juntos, por favor! ¡Dice mi gente! ¡Cumpe amado, limón! Te voy a esperar, te voy a olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta que pongo llorando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!